¿Cuál de vosotros tres se parece a mi culo? ¿Así que vosotros sois los graciosillos del festival de cocheras de San? Pues voy a ser generoso. Voy a dejar que el público elija a quien reviento la cabeza con mi bate. Te tocó. Querido público, ¿estáis seguros de que queréis que reviente la cabeza a esta persona? Vosotros lo habéis querido y así será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!